El cierre de él lo seguís teniendo vos, ¿no? Sí. Vivo es una persona muy especial y trabajar con él significó que también estuviéramos todos más atentos a lo que estábamos haciendo. Si haces esto, ya vas a tener que hacer esto. Continuar recto. Él está todo el tiempo colaborando con el trabajo de todos. Hasta no llegar a encontrar lo que hacía falta para la escena, él no paraba. Trabajar conmigo es un placer, es un tipo muy dispuesto a todo, que está siempre accesible en el set. Parece uno más del equipo realmente. No se nota que sea una estrella internacional. Ana se cruzó un desafío increíble, un drama bastante maduro y complicado para una operatrina. Lo ha hecho muy bien. Parece una directora veterana, la verdad.